¡Abramu! 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 La runga se naman mongabe La runga se naman mongabe Abram yikame Antala izake Andabar morisha Bamsil tasore Izaqsokame Nambawa abramo Suga la oto se naman monga Wada la oto se naman monga La runga se naman mongabe La runga se naman mongabe Abram lukame Suga la oto se naman monga Wada la oto se naman monga Wada la oto se naman monga Abram pura zi galure Ti abe shiri Tendak yo na tuekses Ti mwenam jetapam Izaqsokame Nambawa Izaqsokame Nambawa Izaqsokame Nambawa Izaqsokame Nambawa Abram pura zi galure Ti abe shiri Tendak yo na tuekses Ti mwenam nipa Izaqsokame Nambawa Ami am synt Gespramame Nambawa Izaqsokame Nambawa Aisha unaw la mongabe Shaka unaw la oto se naman monga Izaqsokame Nambawa Lila oto se naman monga Izaqcasame Nambawa Izaqcasame Nambawa Aisha unaw la oto se naman monga Abavi Izaqcasame Nambawa ¡Suscríbete!